Bueno, el quinto poema representa un gran amor, muy grande, pero imposible. Yo me inspiré a escribir unas palabras para esta pieza, y dicen así. Voy a volver a esa noche donde nuestras miradas se reconocieron y se encontraron por primera vez. Tú estarás esperándome ayer, me tomarás de las manos y mirándome a los ojos, me dirás que nuestro amor sobrevivió al tiempo. Quinto poema. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!